Hola entonces que estamos con un video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos en un nuevo video de reacciones Así es mi gente, el día de hoy estamos con Una reacción poderosa wey, porque el día de hoy vamos a estar reaccionando a algo amazing wey, algo épico, algo extraordinario Tampoco hay que presumir, cabrón Vamos a estar reaccionando a este jugador que tenemos aquí banda, que es un gran maestro top global Con 12 mil puntos wey 12 mil, o sea, es una locura wey, yo cuando leí que eran 12 mil, dije no, esto tiene que ser falso wey No puede ser, no Esto tiene que ser 100% fake, no real wey, totalmente, porque se me hicieron demasiados puntos wey Pero no, ya lo verifique y si es un top global con 12 mil puntos, vamos a ver como juega este chavo banda Su canal lo van a tener en la descripción y todo para que lo vayan a checar y todo eso Para que se suscriban si les gustan sus videos y su forma de jugar más que nada Porque si les gusta su forma de jugar, ustedes aprenden viéndolo jugar y todo eso Y pues, todos los jugadores siempre tienen como que diferentes formas de jugar Miren este jugador, como pueden estar viendo, levanta la mira también bastante Miren ahí wey, uff, esos dos headshots wey se la rifó bastante Levantan mucho la mira también y vean las granaditas que uff Que buenas kills, esas si me gustaron eh wey Eh, no se si la música que estarán escuchando del video sea la de este video O les voy a poner yo música de fondo Porque sinceramente la rula que se escucha de fondo con el video Está 2, 3, no me gustó mucho Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Ya saben manda que si quieren que reaccione a algo, algún jugador, algunas jugadas Algún videito en específico, algún youtuber Díganmelo en los comentarios y dejen su like banda Para saber que les gustan este tipo de videos dejen su like Vamos a ver si llegamos a los 400 super likes gente Vamos a darle duro para llegar a esta meta Y pues, yo creo que si se puede gente Yo creo que si se puede lograr Últimamente han estado apoyando bastante los videos Lo cual se agradece mucho Eh, y pues a seguirle dando duro Se vienen muchas cosas chidas gente Tengo muchos retos interesantes que voy a subir al canal Que creo que les van a gustar Porque ustedes mismos son los que me los dan wey Los retos Así que, eh, pues se vienen muy fuertes wey Pero bueno banda, o sea como pueden estar observando El vato pues juega bastante con la MP40 y con la SCAR O sea, creo que son su combinación de armas favoritas Como pueden estar observando Y hace tiempo les comenté que iba a hacer un video luego Sobre las mejores configuraciones de Free Fire Y pronto lo voy a hacer banda de Las mejores configuraciones a mi parecer Que usan los jugadores pros, tryhards en Free Fire wey Y tenemos un nuevo patrocinador en el canal Gente llamado Shiro GT Como lo pueden estar observando Aquí pues sube videitos de Free Fire Que pueden ir a checar Ya que pues también graba hackers y demás Aquí pueden observar su video wey Y pues su canal lo van a tener en la descripción Por si lo quieren ir a checar Mi gente un gran saludo a Shiro GT Y gracias por hacerse un nuevo patrocinador Y gracias por hacerse un nuevo patrocinador de El Canal Cazando Hackers Quiero darle las gracias a los nuevos miembros de El Canal Que son Shadow GT Shiro GT GT Anuar Alexis Y Juliana Guadalupe Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de El Canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en El Canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Obviamente como todo Cada celular es distinto Y pues siempre va a variar Por eso voy a traer varias configuraciones Para que ustedes las prueben Y vean con cual les gusta más Con cual se quedan al final O sea para eso más que nada voy a hacer ese Como top Porque va a ser como un tipo top Para el canal Y eso que voy a estar desarrollando muy pronto Así que pues les va a gustar Vean ese camper asqueroso wey Si eso doble kill del vato wey Eran dos vatos campeando wey A la bestia Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante Ok 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 Que pedo wey O sea el vato creo que son dos kills No le quiero pausar el video ni atrasarlo Porque Quiero dejarlo así directo Porque ya No se wey Para no cortarles el video Para que lo sigan viendo completamente Les baila el vato wey Los humilla Se burla de ellos Pero Pero pues estaba interesante gente Cabe destacar que este video Lo estoy grabando el 8 de diciembre Y ya pronto se viene la nueva actualización de Free Fire Gente se viene muy fuerte Ya es tarde 15 años tarde Se vienen videitos interesantes Yo creo voy a estar Intentando traer Algunos videitos Hablando sobre la nueva La actualización Probándola también Subiré algún que otro video extra Jugando alguna partida Bonus Porque ya saben que ahorita estoy subiendo Un video en la noche Y a veces también subo un video bonus En la mañana No tan trabajado Como el de la noche O sea es un video como Más sencillo Pero Es como un video extra Para los que pues Les gustan mucho mis videos Y quieren ver algo más O también lo hago de noticias Y todo eso wey Vean que este jugador Uff Ya vean el borde wey Como esta Quedan 17 jugadores Y esta jugando en escuadra Con un tal Mohamed Pues a ver que pedo wey Se la esta rifando eh Vean wey O sea es muy muy rápido Al apuntar Y mueve la cámara Muy muy rápido wey O sea El video no se si este Creo que también el video Esta a velocidad al doble A velocidad por dos Pero de todas maneras Como que Siento que como mueve La mira Se mueve muy fluido wey O sea que controla muy bien O sea es que Obviamente para ser Gran maestro Con 12 mil puntos Tienes que controlar algo Por lo menos Un poquito La mira Vean eso wey Esa que le estuvo Bien perrona wey Se la rifo wey Esa con Vean eso wey Que esta haciendo wey Vean la velocidad Con la que apunta Y con la que Levanta la mira wey Le digo el video Esta como en velocidad rápida Pero como quiera wey Como quiera se ve Que tiene muy buena velocidad Ese vato no trae chaleco wey Como quiera se ve Que trae muy buena velocidad Y que Y que controla muy bien Su sensibilidad En especial Y específicamente No se que celular Tenga este jugador Ahí se rifo dos headshots Que te cagas chaval Y Y pues Nice wey Nada mal No me defraudó Este jugador Gente sinceramente Pronto le voy a traer Un video muy interesante Que van a estar viendo No se si esta misma semana Pero Voy a empezar a hacer videos Gente de reacciones Pero Analizando un poquito Mas a fondo O sea van a hacer Reacciones Pero que van a aportar Un poquito mas De contenido Para ustedes O sea creo que Les van a gustar Creo que les va a gustar Va a ser una nueva serie Que voy a hacer en el canal Y De reacciones De la misma serie Esta de reacciones De videos de jugadores Pros de Free Fire Eso Porque ahorita neta Hay muchísimos jugadores Buenísimos en la comunidad Y Y pues ahora si que Como se llama wey Ahora si que Hay dos opciones wey O O yo intentar traer Como que Cosas épicas Tryhers a mi canal O reaccionar A gente que de verdad Si sabe jugar al Free Fire La verdad Las cosas como son Como quiera voy a seguir Trayendo partidas Que Ya saben que hago A mi me gusta mas Me gusta mas jugar Free Fire Con retos Me divierto mas Creo que les gustan mas Ustedes tambien los videos Y No se me late mas Y para ya tipo de cosas Competitivas Mas competitivas Y asi Pues Me gusta mas reaccionar A jugadores Que si sean realmente buenos Y que Nos puedan aportar No mas formas de jugar Y Y de Para analizarlos yo mismo A los jugadores De Ver como juegan Ver cuales son sus Puntos fuertes Sus puntos débiles Y sus estrategias Que van desarrollando Porque ahorita Con la nueva actualización También Pues van a tener que Cambiar Algunas dinamicas En el juego No la gran cosa Pero Siempre van saliendo Nuevas habilidades Nuevos personajes Que van cambiando Un poquito La dinamica De jugar En clasificatorias Y en las dinamicas Del juego Y todo Y todo esto Todo lo que conlleva Los items Que ya hay Como las paredes glue Y eso Como el que van a meter Ahorita que va a ser La pistola de paredes glue Vean esa Esa kill we Al vato de la garita Se la rifo eh La nueva pistola de paredes glue Que pues va a ser Como una lanzapapas Pero que va Va a lanzar Las granadas Pero que van a ser Los escudos Y vean esto banda Tiene 11 mil puntos We Vean Vean 11 mil 33 puntos We Eh Ahí están los demás jugadores Que también son de Indonesia De esta región We Que tienen 10 mil 10 mil 100 10 mil 141 Pero pues aquí lo pueden ver Que está en top 1 Eh Con 11 mil puntos We En En Free Fire En la región de Indonesia We Y pues bueno banda Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Y díganme que otro jugador Quieren que reaccione Eh Ahorita estoy preparando Bastante secciones En el canal We Y pues también van a tener Ahí tarjetitas De Creo que por aquí We Miren por aquí We Donde estoy apuntando Van a tener Dos videos Uno va a ser de De Un gran maestro Y otro creo que va a ser El de Shiro contra ASOS Que reaccioné la otra vez We Así que le pueden picar Antes de que se vayan Del video banda Porque están muy chidos Y recuerden Manda que estoy saludando A la gente que me mande Foto de que tiene La campanita activada En Instagram Así que Si tú quieres que te mande Un saludo Mándame una foto De que tienes la campanita Activada De las notificaciones En Facebook En Instagram O en Twitter We Donde sea Me la puedes mandar Y te voy a saludar En el próximo video gente Se me cuidan Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Chao Muchísimas gracias A los patrocinadores Del canal Por todo su apoyo A Oscar Velázquez A Diego Rey XD A JD X10 Y a Shiro YT GT A la gente que me mande Una foto en Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo video Gente